Desde la cumbre y rasco cerca del cielo Crece y crece el aliso medio en los cerros Crece no me en el cerro, nunca en el llano Será porque Tatita lo hizo serrano Guiando el río abajo hacia sus mares La ira, la ira de esos paisajes Mil dudas de la liso en la chacarera Si hasta para sentarse supo elegir Lugar tan añorado como lo es Chacivir Dejando el río abajo, trepa y que trepa Ya te vuelvo a encontrar en medio de la cuesta Reniegan pecadores porque en tus ramas Se le atoran los sueños con las cucharas Tu fuego es poco bravo, pero calienta Te ayuda a ir a atraer, abre las venas Virtudes del aliso en la chacarera Si hasta para sentarse supo elegir Lugar tan añorado como lo es Chacivir